¡Suscríbete al canal! Acá con transmisión especial de Telefe y las paso y después arrancamos de vuelta, como corresponde. Y sí. Bueno, a ver, ¿cómo cierran los candidatos? Señor Alberto Fernández, ¿dónde piensa cerrar candidato a presidente del Frente de Todos, Todas y Todes en Rosario, en la provincia de Santa Fe? ¿Qué es este reloj que hemos diseñado acá y por qué el reloj que está en las 3 de la tarde en punto? Porque a las 3 de la tarde, a las 15 horas, Alberto Fernández se reúne con 12 gobernadores, que los tenés acá. Omar Perotti de Santa Fe, Sergio Uñac de San Juan, Sergio Casa de la Rioja, Mariano Arcioni de Chogut, Juan Manzur, bueno, etc. 12 gobernadores. ¿Qué hace Alberto Fernández? Acá lo tenés. Mirá, Rodríguez A, Perotti, Bordet, Zamora, Corpachi, el interminable Infran, Manzur, muestra músculo político. ¿Qué es el mensaje que manda Alberto Fernández? Tengo al PJ de mi lado, tengo al peronismo unido, no como el 2017, no como el 2015, cuando el peronismo ¿cómo estaba? Dividido, y cuando el peronismo fue dividido, perdió. Y además yo creo, esta es una interpretación muy personal, que Alberto está diciendo, si soy presidente me voy a apoyar en ellos. Si soy presidente y tengo algún problemita con Cristina, yo no creo que vaya a pasar porque, viste, hay buena onda. Pero digo, si hay algún problema del tipo de gobernabilidad, con una Cristina que es fuertísima siempre, me voy a apoyar en ellos, en la mesa de gobernadores que siempre tienen el poder territorial que significa tener los votos. Después va a estar Kicillof, obviamente, Matías Lamens, que es el candidato a jefe de gobierno porteño, Anabel Fernández Sagasti, que es la candidata a gobernadora de Mendoza por el kirchnerismo, y Oscar Leavi, el oso Leavi de Salta, ¿y quién? Ella, Cristina Fernández de Kirchner. 17.30 es el acto final, Alberto y Cristina que se mostraron un poco juntos, una sola vez, en Merlo, nada más. Fijate todo lo que pasó. No lo sé, algunos dicen, no quiero decir la oculta, porque van a decir, y Macri también está ocultado en la provincia de Buenos Aires, no lo sé. Creo que cada uno buscó un perfil distinto. Alberto más moderado y Cristina Kirchner reforzando la base de su presentación propia. Macri, Macri va a estar, lo adelantamos ayer. Mirá, poneme música cordobesa. La Mona Jiménez, el Potro, el Fernet. Esto significa que Mauricio Macri va a estar en la docta, va a estar en la provincia de Córdoba. Ayer adelantábamos que Córdoba tiene 3 millones de votos, 2.900.060 votos, con lo cual es importantísimo, se define esto. Y acá hay un rol fundamental. ¿Sabés qué es lo importante de Córdoba? ¿Qué es? ¡Que no se inunda más! No, no, no. ¡No se inunda más! No, no, no. Porque te agarra el ataque de Jal de Macri. Te pido, por favor, que no estaba coacheado. Lo quiero decir porque hay gente mala que dice que Macri estaba coacheado. ¡Ah, le salió! ¿Cómo va a estar coacheado, Macri? El que lo coacheó hay que matarlo. ¡Ah, no, más vale! Es como que digan que Cristina está coacheando. Si lo coachearon, no. ¿Cómo va a estar coacheando? Bueno, en fin, Córdoba es muy importante y hay un papel fundamental, que es el señor gobernador, Juan Schiaretti. ¿Dónde va a jugar Schiaretti? Y es peronista, pero va del lado de Cristina y Alberto o va del lado de Mauricio Macri. Y para eso estás vos, para coachearlo. Pero mirá que son amigos, ¿eh? Son amigos Macri y Schiaretti. Va con boleta corta. ¿Qué significa esto? Que los candidatos a diputados y senadores Schiaretti van por su cuenta. No van atados ni a la boleta de Alberto, ni a la boleta de Mauricio Macri. Sin embargo, alguien me dijo por ahí, presta mucha atención a la provincia de Córdoba. No sea cosa que al final Schiaretti reparta boletas de Mauricio Macri por la vieja amistad que tienen cuando trabajaba en Fiat el gobernador Schiaretti. Fiat, Sebel, Macri, Franco, nada. Un datito que te tiro para tenerlo en cuenta. Cierra entonces de Macri. Bien. Si tenés dudas dónde votar, en la página de Telefe, telefenoticias.com.ar, ahí te vas a poder informar a dónde tenés que ir para hacerlo. Y obviamente, ¿no? Desde acá, vayan a votar. La recomendación y el pedido es, vayan a votar. Ejerzamos este derecho ciudadano que tenemos en democracia para seguir ejerciéndolo por mucho tiempo más, para que nunca más las urnas estén guardadas. Dicho esto, me voy a ir con Fernando Carlos. ¿Te parece bien? Por supuesto, es un placer. Siempre están claritos, Johnny. Gracias, querido, gracias.